bueno pues aquí estoy en un mercado que podría hacer un engaño y me he colocado en pro de dicho engaño eso significaría pues que el mercado debería de bajar y plantearse llegar prácticamente a donde salió el precio a las tres y media vamos a ver si lo hace y así pues me guardo este vídeo para cuando lo enseñe en clase me ha reventado el break even, vamos a ver si al final hace engaño o no hace engaño ha pasado por debajo de la apertura de las tres y media con lo cual también podría montar un lateral o la otra opción es que decida subir si no rompe esta zona de aquí consideraríamos que la zona está lateralizada no se ve nada claro de hecho tiene más aspecto de lateral que otra cosa estamos a las menos 20 si de verdad quisiera continuar haciendo un engaño debería de seguir bajando por lo menos 10 minutos gran indecisión tal vez el hecho de que hoy haya sido cierre de opciones en el euro stop cierre también de opciones en el dax no hay demasiada demasiadas preguntas hoy o demasiadas noticias que puedan dar pie a grandes movimientos del mercado y que todo el mundo está esperando en este momento pues la el tema del lunes que el lunes sí que tenemos la reunión del petróleo y dependiendo muy mucho lo que se acuerde el domingo pues tendremos un lunes de subidas o de bajadas ya que todo el mundo va a hacer prácticamente lo que haga el petróleo si animo a que aquellas personas que estén en en trading pues no se pierdan el lunes porque puede ser muy interesante seguimos son las menos cuarto bueno pues como vemos no la salida no se ha movido a las cuatro hay una noticia que no tiene demasiada trascendencia que es la de michigan y bueno pues estaremos pendientes un poco a ver qué pasa bueno pues aquí estoy que he entrado en el petróleo en vista de que no se mueve nada más que el petróleo y lo veo bastante claro que va a bajar pues nada me he colocado a ver si empieza a bajar venga baja ánimo ánimo yúhú tírale 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 bien fenomenal tira el otro empujón no subas empuja por abajo si entra un 17 pues en la zona que tenemos aquí estaría bien salirse a ver si baja más baja más venga empuja ánimo ánimo me caché los bengues que no quiere bajar baja baja ui 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 de nuevo dios mío a ver quiere bajar pero voy a tocar las marices venga ahora tiene que romper este suelo pasa por debajo de 10 anímate ya te estás acercando bien bien empujando empujando muy bien muy bien sigue 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 venga 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 nada increíble el petróleo es increíble ya está ya veréis de toda manera lo que llega hasta aquí porque toca mucho las narices y sube mucho y baja por eso la tienes que andar protegiéndote constantemente y no dejando las posiciones con estos muy largos porque la pérdida puede ser muy grande hace movimientos muy bruscos pero sí que es verdad que es un ídice muy interesante cuando lo sabes tradear y te da pues desde luego el sueldo de un día de una patada así que muy interesante en los cursos avanzados pues explicamos todo un sistema para tradear el petróleo que da muy buenos resultados y yo pues siempre que lo veo le ataco porque me gusta me gusta mucho así que nada esta ha sido la operativa de petróleo de hoy bueno y si volvemos al amigo al amigo SP pues no ha hecho nada se ha quedado ahí tocando las narices en el mismo sitio y no ha hecho absolutamente nada relajado tranquilo esperando a las cuatro a ver lo que dicen los de michigan y ya ahora pues supongo que decidirá romper por algún sitio e irse a alguna parte de vacaciones no sabemos dónde pero bueno nos ha dejado un lateral faltan tres minutos a las cuatro y ahora veremos a ver qué hace bueno pues he entrado ahora en el euro dólar porque en fin lleva una trayectoria bastante grande en su vida y bueno me apetece ver a ver si baja un poco tiene buen aspecto y por lo menos no sé sacarle 100 dólares o algo así estaría bien bueno va bastante bien vamos a ver si baja un poco más bueno pues ha prosperado correctamente y aquí estoy un poco siguiendo el precio a ver si baja un poco más 23% está aquí pues venga aquí sería un buen sitio vamos a sacar la posición ahí pues otra en el euro dólar muy cercano y bien bien visto fenomenal bueno pues me voy a retirar la ganancia de hoy son 273,75 he hecho operativa en el euro dólar, en el petróleo y también la he hecho en el DAX en pequeñito así que me conformo y creo que está bien de tres y media a cuatro y media pues nada ha ido muy bien y para ello vamos a ver un poco dos des, dos tres o a o Gracias.